Estas señoras no solamente están conociendo al país por vez primera en su vida, se les nota. Las señoras candidatas de la vieja política están conociendo a los que van a ser sus candidatos. Hace tres meses no los conocían, van y los presentan, se les olvida el nombre, les cambian de nombre. Saben que son unos impresentables, les dicen corruptos a sus dirigentes en lapsus. Estos están conociendo a las personas que las van a representar y esa es una cosa que nos hace ser lo nuevo. Cuando yo vaya a Chetumal o a Tijuana, cuando yo vaya a Monterrey o a Guadalajara, cuando yo vaya a Mérida o a Oaxaca, cuando yo vaya a Jalapa o a Cuernavaca, cuando yo vaya a León o a Puebla, cuando yo vaya a Villahermosa o a Coyoacán, voy a ir con amigas y amigos de los que me siento orgulloso, con personas honestas. ¡Gracias!